Gracias por ver el video. 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 Y la misma cantidad subradical. Lo que me está indicando el ejercicio es que yo tengo que simplificar la cantidad subradical. En el segundo punto verifico los datos del ejercicio. Y si las raíces tienen la misma subradical. Y el mismo radical y el ejercicio es una operación super sencilla. Ya puede ser suma y ya puede ser suma y ya puede ser suma y ya puede ser suma, resta o multiplicación. ¿Qué más? Antes de que se me escape y comience a trabajar. Un punto más importante. Un punto más importante. Está multiplicando. Está multiplicando. A la raíz. A la raíz. El valor numérico. El valor numérico. Lo que está en los datos originales. Multiplicando a una raíz. Ese valor o ese coeficiente va a ser multiplicado por aquel número que se divide de la raíz. ¿Y eso cómo se produce? A través de la simplificación de la cantidad subradical. ¿Ok? Entonces, muchas palabras, muchos textos. Nos vamos a nuestro ejercicio. Yo le planteo el ejercicio. Yo le planteo el ejercicio. Y vamos a poner una. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 6. Veamos. Yo veo que ambas raíces son raíz cuadrada. ¿Ok? Como son raíz cuadrada, ¿qué hago? Aplico la propiedad que la hemos estudiado en casos anteriores. Diga, profesorio. Solo se multiplican las bases y se deja haciendo más raíz cuadrada. Se unen los números de dentro de la raíz. Y se pone el mismo radical. Ok. Se escribe el radical. Y las cantidades subradicales se multiplican, se suman, se dividen la respuesta. Se multiplican. Ok. ¿Y la respuesta final va a dar cuánto? Rapidito, que es sencillo. 18. 18. Ok. 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 Pero resulta que al 18 lo puedo simplificar, ¿no? Ok. Y obtengo la respuesta final. Todavía esa no es la respuesta. 18. Está 18. Está 18. 9. Tercero de 9, 3. Tercero de 3, 1. Y como el índice radical es 2, me está diciendo que yo voy a agrupar aquel número que se repita dos veces, ¿no? Entonces el 3 es nada más, ¿no? La agrupo es uno solo. Y el exponente va a ser las veces que indica el índice radical. En este caso sería 2, ¿no? Entonces digo, raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por 2. Entonces, eliminó el exponente. El 3 sale fuera de la raíz y me va a quedar 3 por raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces así sería la respuesta final. Esa sería la respuesta final, ¿no? Preguntas. No hay preguntas. Seguro. Ok. Si no hay preguntas, vamos a plantear otro ejercicio. Pero antes de continuar, vamos a darle paso al ingeniero. al inspector general para que lo salude. Un ratito, ¿ya? Ok. Ingeniero, le cedo la palabra. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, cadetes. Bueno, no, no. Aquí escuchando, viendo atentos los cadetes que están trabajando, copiando. Mis estimados cadetes, ustedes se alcanzan a ver bien lo que el ingeniero está realizando en la pizarra, ¿no? ¿Verdad, no? Sí. Sí. Sí saben cómo observar y ampliar la pantalla para que solo lo vean a él, ¿no? Hay dos opciones. Una es vista del hablante y lo van a observar a él en pantalla completa. O en su propio cuadrito, en la esquina superior derecha, hay tres puntitos que usted hace ahí. Y pone fijar el video y ahí lo va a ver también en primera dimensión y va a observar claramente lo que él está escribiendo. Así que, por si acaso, ¿no? Son pequeños detallitos que nos ayudan a mejorar. Ingeniero, nada más. Gracias por la invitación. Ok, gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Ok, entonces vamos a plantear otro ejercicio y vamos a ver cómo usted lo hace. Raíz cuadrada de 18. Sobre raíz cuadrada de 2. Recuerde la propiedad con respecto a ese ejercicio. Antes de que me olvide, el día viernes, este viernes, este viernes, tenemos la primera lección de matemática. Ya la tengo elaborada. El día jueves, en la noche, ya está dejando programada la lección. Y usted solamente la va a ingresar a la hora que se le está indicado. No puede ingresarla. No esté haciendo intentos de ingresar porque va a dañar el PROMAC. Que ya está programada esa lección. El día viernes, lección. Recuerde que ese día usted tiene que tener calculadora, lápiz, polígrafo. Ok. Repuesta, John Pozo. Sale en 3 la respuesta. Ok. Ya vamos, el procedimiento. Le damos el procedimiento para saber cómo lo hago, ¿no? Sí, sale en 3, profe. Ok, sí. Pero ya vamos a hacer el procedimiento para que usted sepa cómo ha salido el resultado, ¿no? Tanto el numerador como el denominador tienen el mismo radical. Entonces, lo agrupemos no solo. Dentro de ella, la fracción, ¿no? 18 sobre baja, ¿no? Y eso, 18 dividido para 2, me queda 9. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 9. Ahora vos con un número que multiplicado dos veces me diga 9. Sería 3, ¿no? Ok. Fácil. Está bien. Está bien. Ok. Y veamos otro. Raíz cúbica de 5. Aquí coma raíz cuarta de 2. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué propiedad debe de aplicar ahí? Los exponentes son diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué propiedad va a aplicar usted ahí con respecto al ejercicio? Ajá. Convertir la misma raíz. Tiene que convertirlo en una sola raíz. Y para ello, ¿qué tiene que hacer? Está bien la respuesta, pero ¿qué tiene que hacer ahí? Multiplicar 3 por 4. Multiplicar 3 por 4. Multiplicar 3 por 4. Multiplicar 3 por 4. Pero eso se llama, es... Convertir las raíces en N de C. Esa es la propiedad. Yo eso es lo que quería decir. Multiplicar las raíces y multiplicar la raíz de 3 por 4. Ok. Veamos cómo queda entonces. El MCM del ejercicio. El MCM del ejercicio. 3 por 4 es 12, ¿no? Ese sería el índice radical que debería de tener las dos raíces. ¿Cómo quedaría la primera? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. Y 5 en la cuarta. 3 por 4. 3 por 4. La cantidad su radical. 5. 5. 5. 5 en la cuarta. 5 en la cuarta. 5 en la cuarta. 5 en la cuarta. ¿Cómo quedaría? 4 por 3. 4 por 3. 4 por 3. Ok. ¿Y la cantidad su radical? 2 elevada al cubo. Ok. 2 elevada al cubo. Ok. Listo. Eh... ¿Cómo quedaría la primera entonces? Sí. No sé. No sé. A ver... El Brixa. 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 1. 12. Hay 12. Eh... 5 elevada al cuarta. No. Ya desarrollada. Desarrolló la potencia. 5 por 5 25. 125. 625. Semental. Sí. Semental. 625. Ok. A ver, este... Brian. Bueno. Toma la palabra para la segunda raíz. ¿Cómo te daría la respuesta? Vamos chicos, vamos, 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 vamos rápido. Brian Cascante. Brian. Se me congeló. ¿Qué pasó? A ver, Sebastián, ayúdenme. Raíz 12. Raíz de 12. Raíz de 12. Raíz de 8. A la 8. Cantidad subradical, 8. Recuerden que cuando hay una operación con radicales, con índices diferentes, lo que hay que buscar es el MSM y convertirlo. Quiere decir que el MSM será el índice radical que debe llevar cada raíz. Y que la cantidad subradical va a estar elevada por el número que se esté multiplicando al índice. La primera fue por 4, entonces la cantidad subradical elevada a la cuarta. La segunda, el índice se multiplicó por 3, entonces su cantidad subradical va a quedar elevada a la tercera. ¿Ok? Preguntas. No hay preguntas. Si no hay preguntas, pasamos a otro ejercicio. ¿Está fácil ahorita? ¿Ok? ¿Está fácil? Veamos. 6 elevado al cubo, raíz cúbica de 54. Menos 2, raíz cúbica de 128. Menos 3, raíz cúbica de 432. Ambas tienen índice radical 3, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es la decomposición de las cantidades subradicales. Veamos, primer paso. ¿Cómo quedaría descompuesta la primera raíz? ¿Cómo quedaría descompuesta la primera raíz? ¿Cómo quedaría descompuesta la primera raíz? 3 elevado al cubo por 2. 3 elevado al cubo por 2. Ok, pero dígame de forma completa. 6 por raíz cúbica de 3 elevado al cubo por 2. Ok. Llegamos a alguien que ya tenga la segunda parte. Ayúdame, Fuerzo, la segunda parte. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Menos 2 raíz cúbica de 2 al cubo por 2 al cubo por 2. Ok. Veamos la tercera parte. ¿Cómo quedaría? Ayúdame, Ángel. ¿Cómo quedaría ahí? Ángel me congeló la pantalla. A ver, se mueve. A ver, este es Sebastián. Echa para la mano. No, no, espérate Sebastián. Deje que tome la palabra a Alinson. A participe, Alinson. ¿Cómo quedaría el tercer término? 2 al cubo por 3 al cubo por 2. 2 al cubo por 3 al cubo por 2. Me quedaría menos 3 que multiplica la raíz cúbica de 2 al cubo por 3 al cubo por 2. Ok. Veamos. En la primera parte, en la primera parte, tengo el 6, hay un 3 que está elevado al cubo, le elimino el exponente y sale. Pero si sale, se convierte en un producto. 6 por 3, la raíz cúbica de 2. Menos, en la segunda parte, menos 2, tengo 2 números que están elevados al cubo, por lo tanto, le elimino el exponente y esos 2 salen. Pero si salen, pasan a multiplicar el coeficiente que está afuera. Me quedaría 2 por 2 por 2 raíz cúbica de 2. Me quedaría menos 3 por 2 por 3. La raíz cúbica de 2, ¿no? Ya vas el primer producto, ¿cómo queda? Ayúdeme, Osorio. La primera parte. 18 raíz cúbica de 2. Ok. Segunda parte. Ayúdeme, Morán del Rosario. Morán, tiene problemas de audio, parece que sí. 8 raíz cúbica de 2. Ok, 8 raíz cúbica de 2. Ayúdame, María José. La tercera parte. 18 raíz cúbica de 2. Ok. Veamos. Respuesta final. ¿Quién tiene la respuesta final a ver este... Tiene los 8 raíz cúbica de 2. Esos tachos. Ok. Tiene los 8 raíz cúbica de 2. ¿Cómo está? Tiene los 8 raíz cúbica de 2. Tiene los dispositivos y también tengo un menos 18 raíz cúbica de 2. Y los elimino. Me queda solamente menos 8 raíz cúbica de 2. ¿Preguntas hasta ahí? No lo hay. Está fácil, ¿no? Está fácil. No hay fácil. Ok. Y veamos otro ejercicio. Ah, yo le planteo a este. 2 raíz cuadrada de 3. Menos raíz cuadrada de 27. Por 2 raíz cuadrada de 3. Menos raíz cuadrada de 27. En otras palabras, ya vamos a trabajar productos notables. Cada paréntesis tiene dos términos. Quiere decir que el primer término del primer paréntesis pasa a multiplicar a los dos términos del segundo. El primero del otro. Ok. 2 raíz cuadrada de 3. 2 raíz cuadrada de 3. Multiplica. A 2 raíz cuadrada de 3. A 2 raíz cuadrada de 3. Y a su vez, multiplica la raíz cuadrada de 27, ¿no? ¿Cómo quedaría? Díganme. Recuerda que el primero va. 2 raíz cuadrada de 3. Multiplica el primer término del segundo paréntesis. A 2 seguro. 2 raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 3. Multiplica el segundo término del segundo paréntesis. ¿Cómo quedaría el producto? Ni indicado nada más. Si a mí me dice que el primer término del primer paréntesis multiplica el primer término del segundo paréntesis. Entonces me va a quedar 2 raíz cuadrada de 3 por 2 raíz cuadrada de 3. ¿Qué signo tiene el primer término del segundo paréntesis? Ok. Vamos a la segunda parte. Ahora voy con menos raíz cuadrada de 27. Entonces se va a multiplicar el primer término. ¿Qué me quedaría? Menos por más. Menos. ¿Qué me quedaría? Raíz cuadrada de 27. Por 2 raíz cuadrada de 3. Sigamos. y a su vez multiplica el segundo término. Entonces me va a quedar menos por menos me da más, ¿no? Yo veo que ambas son raíces tienen las mismas cantidades, por lo tanto raíz cuadrada de 27 elevado al cuadrado, ¿no? Siona. ¿Cuánto? Ok. Resolvamos. ¿Cómo quedaría la primera parte? El primer producto. ¿Cómo quedaría? Ayúdeme, Roxana. Cuatro. Ok. Raíz cuadrada de 9 o raíz de 3. Veamos. Es un producto, ambas son raíces idénticas, no iguales, ¿no? Raíz cuadrada de 3. La grupo en parete, ¿sí, no? Y le leo a... Cuadrado. Ok. Espera, me dejo un producto, nada más. Ayúdeme, Francisco, la segunda parte, el segundo producto. Dos raíz... Dos raíces... Raíz... Raíz... Este... No, pues las agrupo. Es simplificada. Las agrupo, porque todas son raíces cuadradas, ¿no? Tienen el mismo índice radical, por lo tanto, la grupo es una sola. ¿Qué hago con las cantidades subradicales, Francisco? La multiplico, la sumo, la resto, la divido. Yo multiplico. La multiplica. Multiplico. 3 por 27. Vamos al tercer producto. Tiene el signo negativo, por lo tanto, menos. ¿Cómo me quedaría la milla? Alinson. Profe, no lo puedo visualizar. ¿Cómo que no me puede visualizar a mí? Usted tiene que visualizar en la pizarrita. Tengo problemas con el internet. Chauce, bueno. Este... No te preocupes, igual queda grabado de esto. Igual queda compartido el video de la clase. Para que no haya ningún problema. Alinson, ayúdame el tercer producto. ¿Cómo queda? Seúnen la raíz de 27 con el 3. Ok, pero ¿cómo me queda indicado el producto? Recuerde que hay un 2 que está afuera, ¿no? Entonces, tú... 2. Ok. Multiplica. Y ahí. A la raíz cuadrada de... 27. Por 3. Por 3. Ok. Ahí sí. Hay un valor coeficiente. Un coeficiente que está afuera. Entonces, eso... Si no hay otro... Quiere decir que es 2 por 1, ¿no? Recuerde que el número que aparece delante de cualquier término que no tenga valor numérico, quiere decir que ahí está la unidad. Ok. Chao. Y el tercer... Y el último producto, que es una potencia. Simplemente digo, ¿qué signo tiene? Más. Está elevado al cuadrado, eliminando el exponente cuadradical y me queda 27. ¿No? Ok. Hagámoslo más rápido porque... Se me acaba el... Bueno, ya me estoy... No, 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 no. Ok. Listo. Mire, chicas, ya se me está pasando el tiempo, ya me estoy cogiendo 4 minutos, tengo placerita con otro curso, usted termina el ejercicio y usted me sube su respuesta como evidencia en esta clase. Y en el plazo hasta las 2 de la tarde. Ok. Me sube su respuesta, me sube su evidencia, como evidencia, no es como tarea, como evidencia. Ok. Listo, chicos, por mí me ha sido un gusto, un placer haber compartido esta clase. Hasta otro día, que tengan un excelente día, chicos, cuídense. Nos vemos. Ok. Chao. Chao.